En este video les quiero mostrar mis favoritos de Amazon, debo admitir que soy una compradora compulsiva, el primer paso es la aceptación. Pero gracias a esto te puedo recomendar productos que sí valen la pena para que no gastes tu dinero como yo e inviertas en productos que probablemente no eran tan buenos. Los enlaces de todos los productos están en la cajita de información o en historias destacadas en mi Instagram. Y bueno, esta sección es como que belleza, skin care, maquillaje, cosas así, porque vamos a hacer diferentes secciones del hogar, entretenimiento, belleza, etc. Entonces, para que no sea un video como que muy largo y tedioso, vamos a separarlos por distintos, pero igual te voy a hacer una playlist para que no te pierdas y ahí puedas checarlos todos recopilados. El día de hoy vengo peinada como de Benito Juárez. Empezamos con básico, de básicos utilicen protector solar por favor. Yo tengo mi favorito que viene siendo este de Izzyn. Ya les hice una pequeña reseña de esto, así que vamos a verla. Encontré este de Izzyn, lo compré por Amazon y encontré que supuestamente aclara y unifica el color de la piel. Me gustó mucho que no me deja la piel grasosa y que se ve como maquillaje. O sea, se supone que trae como color, pero no tiene tonos. O sea, se pone... Es que no se alcanza a ver. Se pone como el color de tu piel. Voy a enseñar cómo se ve. Y la verdad se me hace muy padre. O sea, sobre todo porque a veces pedimos este de color y no nos queda. O nos queda bien negro, bien blanco y como que este es un solo tono porque se adapta a tu piel. Otro protector que me gusta mucho, huele súper rico. Creo que es económico, es de fácil aplicación. Y no te deja grasoso, que es como uno de mis problemas. De que yo de por sí soy un taco de barbacoa brillante, ¿no? Este, siempre se me llena mucho de grasita en la cara y los protectores no me ayudan. Entonces, este es buenísimo. No lo tengo aquí conmigo en el momento porque mi novio me lo rateó. Pero, este, les voy a dejar una reseña que él hizo en su canal aquí para que lo chequen, lo vean y vean cómo funciona. Pero, está buenísimo, 10 de 10. Yo no usaba protectores porque a mí me salen espinillas con los protectores solares. Entonces, yo no los usaba. Y aparte, pues como andas con las manos sucias y te lo tienes que untar, pues se te ensuciaba toda la cara o andabas todo grasoso. Entonces, chequen, le inviertan en ustedes. Yo me compré este. Este, bueno, me lo regaló mi novia. Me lo regaló mi novia. Nos compramos este. Este, y está muy práctico. Pues es de bolsillo y no te tocas la piel. Es una barrita. Solamente es una barrita y está práctico. Y no te saca nada de espinillas. Bueno, en mi caso. ¿Haz la demostración de ponerte la mitad de la cara? No, este es muy simple de utilizar. Les digo, está muy, muy bueno, la verdad. Y, bueno, me voy a echar nomás en la mitad para que vean. Y, pues, la neta, no está nada grasoso. No, no te deja grasoso para nada. Ni tampoco es como que, ay, ya me chapeteé, ya tiene maquillaje. Esta madre no tiene maquillaje. A mí me gusta mucho la marca de Cera B. Los días por las mañanas siempre me lavo mi carita con su jabón. Y después, en mi rutina de skincare siempre utilizo sus cremas. Yo tengo estas dos. De hecho, esta, chequen como ya casi no tiene nada porque la utilizo muchísimo. Y estas, yo sí soy muy fan de que las cosas traigan olor. Me gusta que todo huela bonito. Estas no tienen olor, pero pues también está cool. Porque también a veces de que traes el olor del desodorante y el olor del perfume y el olor de, no sé, el agua de rosas y el olor de todo lo que te echas, pues también está padre tener cosas que no tengan olor. Entonces, yo utilizo estas dos. Y está súper rico. Me voy a poner. Siento que me deja la cara como muy bonita. Todos los días a mí me van a ver rociándome agua de rosas. Se me hace refrescante. Cuando no traigo nada de maquillaje o cuando traigo maquillaje lo utilizo como que para sellármelo. Entonces, yo tengo este cosito que utilizo en mi cosmetiquera. Ya les había hecho una reseña sobre ella. Que también, por si les interesa, les voy a dejar el link de una como estas aquí abajito. Básicamente, este video es para solucionarles la vida y pues para recomendarles cosas y que ustedes no las tengan que buscar. Que las puedan encontrar todas en un mismo lugar y pues dejarle los links. Es como echar chismecito de amigas y recomendarnos cosas. Pero bueno, esto está súper rico. Yo compré como este frasquecito y adentro el agua de rosas que compré aquí en Amazon. Está súper barata. Me costó como 38, 48 pesos. Una cosa así. Entonces, yo me echo como si no hubiera un mañana. Sabemos que a veces entre más caro los productos es así que uno, dos. No, este está barato y ni yo me echo así. Yo me la vivo de verdad echándome y está rico y creo que he tenido buenos resultados. Cuando yo estoy en mi casa utilizo pads y pues agua micelar para desmaquillarme y todo esto. Pero cuando voy así fuera o algo así, pues la verdad me da mucha flojera llevarme esto. Entonces, yo relleno botecitos. Tenía este de Yuya y aquí lo rellené con esta agua micelar y es el que traigo en mi cosmetiquera. Pero también esta agua micelar está muy buena. Entonces, también se las recomiendo. Y hablando de Yuya, uno de los básicos que siempre, siempre traigo en todas mis bolsitas son labiales de Yuya. Hice una reseña de productos que sí me gustaron y productos que no me gustaron porque aunque me duele admitirlo, y digo me duele porque es una mujer a la que yo admiro mucho, hay productos que de verdad no me han gustado nada y no volvería a comprar. Les hice una reseña honesta, está en mi canal por si quieren ir a verla. Yo le deseo a Yuya todas las mejores vibras del mundo porque les digo, es una mujer muy linda que me inspira y todo, pero hay unos productos que sí les faltaba un poco de producción. Pero bueno, hablando de los que sí me encantaron, un básico básico que siempre llevo es este. De hecho, chequen ya está un poco desgastado. Pero bueno, labiales y ese maquillajito y también tengo algunos sueros de ella. Ahí les va también estos sueritos, creo que sí están súper ricos, huelen bonito y sí los han sentido muy bien. Un poco ligeritos para mi gusto, pero también están muy padres. Es lo que utilizo siempre en skincare, maquillajito y así. Oh, y también la marca de The Ordinary. Tengo varios productos que ahorita se los voy a enseñar que también los utilizo en mi skincare. La marca The Ordinary utilizo mucho la niacidamina porque yo les dije, soy muy grasosita, entonces esto me ayuda a controlarlo. Ay, de hecho, creo que tengo dos tiboles. También esta que es como un contorno de ojos de cafeína y también está súper rico. Y esta que lo utilizo muy poquito porque es un ácido. Yo lo utilizo una vez a la semana. Pero creo que los productos estos no ocupan introducción porque son súper virales. Y ya por último, pero no menos importante, también otra de mis marcas favoritas. Este es de Bird Bees. Esto se supone que es como una crema para manos. La verdad es que yo lo utilizo en los pies. Creo que a todos nos ha pasado que a veces nos ponemos chanclitas y ahí el pie de que le falta hidratación. Todo cenizo. No sé cómo se diga, pues. Pero este es como una... No sé, yo huelo esto y se me figura como abuelita. Olor abuelita. O sea, no olor abuelita mal plano. O sea, olor abuelita como plantitas, como rico, como que te curo, mija, con acá, con la naturaleza. Oigan, mi cabello me llega aquí y parece que son pelos. Oye, yo estoy bien rasurada. Y la verdad, si traes así como muy reseco alguna parte, sí te ayuda mucho. Yo, aunque no traiga reseco, siempre como que me gusta ponerme cuando traigo sandalias o algo para traer la patita bien hidratada. Bueno, el pie bien hidratado. Oigan, y pues esto fue todo por el video de hoy. He comprado muchísimas cosas, pero creo que ya este video se va a hacer muy largo. Creo que está más largo de lo que yo pensé. Me emocioné. Y pues nada, recuerda que te voy a hacer una playlist de productos de Amazon Cool. Que si quieres puedes comprar. Los enlaces están aquí abajito. Y pues recuerda suscribirte y checar esa playlist para que no te pierdas ningún video. Si tienes algún producto que quieres recomendarme, déjamelo aquí abajito. O mándame un mensaje a mi Instagram. Al cabo, aquí tú y yo somos amigos. Y los amigos se recomiendan cosas. Y pues nada, espero que este video les haya gustado. Les mando un beso, un abrazo y mucha buena vibra. Bye.